Bienvenidos a las noticias de Honduras HND, atentos a las noticias más impactantes de Honduras. Comenzamos. El jurado dio su delicto en el Tribunal Federal al cabo de un juicio de dos semanas, el cual fue seguido muy de cerca en el país natal del acusado. Hernández, de 55 años, fue declarado culpable de asociación delictuosa para importar sustancias ilícitas a Estados Unidos y de dos cargos relacionados con armas. Los cargos conllevan un mínimo obligatorio de 40 años de cárcel y la posibilidad de un máximo de cadena perpetua. La audiencia de sentencia está programada para el 26 de junio de 2024. El juez Kevin Castle fijó para el próximo 26 de junio la audiencia para la lectura de sentencia. Sin embargo, la defensa del expresidente hondureño aseguró que apelarán el fallo, primero impugnarán el veredicto. Este juicio, que duró dos semanas, inició el 20 de febrero en una corte federal del distrito sur de Nueva York, dos años después de que Estados Unidos solicitó la extradición de Hernández. La esposa del expresidente hondureño hizo un llamado hoy a los presidentes de América Latina. Va a haber una apelación más tarde, pero se tiene que, la condena viene primero. Y obviamente él mantiene que es inocente. Es triste que las palabras de narcotraficantes, maleantes, psicópatas, ¿no? Este, es lo que usa los Estados Unidos en términos de acusar a alguien y condenarlos. El exmandatario del país centroamericano de aproximadamente 10 millones de habitantes le dio palmadas en la espalda a su abogado Renato Estabil cuando estaban de pie con todas las demás personas en el tribunal mientras el jurado caminaba en fila hacia la salida tras la lectura del veredicto. El ambiente en el tribunal se mantuvo apacible y Hernández se veía relajado mientras el presidente del jurado daba a conocer el veredicto sobre los tres cargos. Este es un espejo donde ustedes deben de verse y deben de saber quiénes son sus aliados y quiénes no son sus aliados porque esto desafortunadamente manda un mensaje, como dijo Juan Orlando hace algún tiempo derriba todo el trabajo que pueda hacerse de los gobiernos porque hoy fue Juan Orlando, mañana puede ser cualquiera, cualquiera cualquiera que tenga una foto que se tomó con alguien en una actividad política cualquiera que tenga una foto que se tomó con los hijos de alguien porque esas fueron las pruebas que presentaron. En declaraciones al jurado, antes de que sus integrantes salieran de la corte el juez Peter Kevin Castell los elogió por haber alcanzado un veredicto unánime un requisito para poder emitir la declaración de culpabilidad. Análisis del juicio del expresidente Hernández donde algunos indican que el juez Kevin Castell se parcializó a favor de la fiscalía tanto durante el juicio, también antes del juicio no permitir todas esas pruebas que pedía la defensa. Bueno, en efecto, mire, muchos podrán tener su criterio pero el detalle es que en la justicia norteamericana proveniente del derecho anglosajón la justicia es así, el juez impone sus reglas en la corte donde se dilucidan sus negocios jurídicos y en este caso particular del expresidente Hernández pues lógicamente, mire, el ente acusador es la fiscalía federal ella estaba encaminada a probar todos los delitos que le imputaba al expresidente Hernández y taxativamente con la prueba testimonial lo ha logrado veíamos en algunos casos, por supuesto, que era más complaciente con la fiscalía pero es que es el ente acusador y en el derecho anglosajón es así La abogada defensora Sabrina Shaw dijo que Hernández apelará la declaración de culpabilidad en un comunicado el fiscal federal Damian Williams envió un mensaje a todos esos políticos que pudiesen estar pensando en seguir un camino similar que elegir otra cosa sería más conveniente Hernández tuvo las oportunidades de hacer una fuerza para el bien en su natal Honduras agregó, en lugar de ello, eligió abusar de su puesto y su país para su propio provecho El ente acusador es el que tiene el privilegio en este tipo de situaciones tanto privilegio es que permite también tener la réplica en el cierre de argumentos finales y es el que impone el criterio es la fiscalía quien debe de romper el estado de inocencia y lógicamente que en este caso a mi parecer lo ha hecho cuando no se ha estudiado el derecho norteamericano proveniente del derecho anglosajón no se puede dar una opinión muy clara al respecto yo con mucho conocimiento se lo puedo decir, lo conozco en detalle porque lo he estudiado y no creo que las reglas hayan estado dispares hubo debido proceso y se le dieron todas las garantías al expresidente Hernández de tal manera que muchas de las pruebas o evidencias que él trataba de incorporar no eran relativas a tratar de desvirtuar los hechos que le imputaban por eso fueron no admitidas por parte del juez Kevin Castro suscríbete a las noticias de Honduras HND déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras nos vemos en un próximo reporte